Oh, lámparas de fuego en cuyos resplandores Las profundas cavernas del sentido Que estaba oscuro y ciego Con extraños primores Calor y luz tan junto a su querido Calor y luz tan junto a su querido Calor y luz en las profundas cavernas del sentido Calor y luz lo que estaba oscuro y ciego Ahora da calor y luz Calor y luz Calor y luz tan junto a su querido Calor y luz en las profundas cavernas del sentido Calor y luz lo que estaba oscuro y ciego Ahora da calor y luz Calor y luz Calor y luz